Funky guests in funky divos Secrets Reveal the soul With your life you can make the difference Funky guests Regresamos con más de Funky Divas y tenemos una invitada muy especial, es Carolina Escobar, vamos a ver qué nos cuenta de su vida, a qué se dedica y de dónde viene. Carolina, qué rico que estás acá con nosotras. Muchas gracias a ustedes por invitarme, qué rico estar aquí en Funky Divas. Bueno, cuéntanos un poquitico de tu vida. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Carolina Escobar, soy una joven apasionada por la belleza, la moda y el deporte. Ay tú sola, súper buena descripción. En la moda y la belleza me odio. En el deporte no. La moda y la belleza porque trabajo en una compañía que se llama Avon, que es la compañía para la mujer, es una compañía de cosméticos, llevo en esa compañía nueve años, ya pueden entender por qué me gusta tanto la belleza y la moda y todo el día estoy estudiando y en contacto con este tema. Y el deporte me gusta mucho porque practico el ciclomontañismo. Ay, súper. Eh, pero no tienes cara. Wow. Y entonces me pongo mi uniforme, me disfrazo y me voy por las montañas a trochar con los amigos y las pocas niñas que trochan. Sí, las pocas que se arriesgan. Pero trabajando en Avon, me imagino que puedes tenerle todo, de todo o no. Sí, o sea. Ahí sí se puede dar uno. Yo les muestro mi cosmetiquera, solo hay productos de Avon. Yo desde que empecé a trabajar en Avon no uso ningún producto distinto a Avon. Súper bien. Y todo, me gusta muchísimo. Entonces, claro, pues tenemos acceso a los productos un poco más baratos, entonces yo compro de todo. Muy buenísimo. Ay, delicioso. Ay, todo bien. Como para nosotros. Y traje para ustedes. Y traje para ustedes. Ay, linda, muchas gracias. Sí. Bueno, cuéntanos cosas de personales tuyas. ¿Qué estudiaste? ¿Hasta dónde quieres llegar en tu vida? Bueno, a ver, les cuento. Yo estudié Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿De dónde quiero llegar en mi vida? Pues ve, yo en mi vida quiero ser feliz. O sea, hoy lo soy y no estoy como yo quiero ser la gerente más importante. O la dueña de él o no. No, no. Que también podría ser. Si me la quieren dar, todo bien. Sí, pero lo que yo hago en este momento me apasiona muchísimo y quisiera seguir haciendo lo que hago toda la vida. Qué bien. Yo hago, soy la persona encargada de publicidad para Colombia, Perú y Ecuador y de relaciones públicas también para los tres países. Y todos los días me levanto feliz a hacer eso y todo el mundo me dice, claro, pero ¿por qué llevas tantos años en esa compañía? O sea, yo digo, porque soy completamente feliz y me han ofrecido otros cargos de otra, pues como de más rango y demás, pero no tan apasionantes como lo que hago hoy. Ah, súper. No, y qué rico oírte hablar así con esa pasión por lo que haces, porque yo creo que es algo fundamental, que en lo que estemos trabajando lo amemos. Sí. Porque si no, si no se ha salido con la vida aburrida, sin ganas y yo creo que la imaginación y todo se va por un lado. Y yo creo que esa misma pasión es la que la ha hecho permanecer tanto tiempo ahí, porque digamos que es un trabajo, me imagino yo, un trabajo, o sea, no solamente un país, sino tres. Entonces, o sea, yo creo que ocupaciones son muchas, responsabilidades son muchas, pero qué lindo que sea la pasión la que te haya hecho permanecer ahí por diez años. Bueno, yo admiro mucho a Avon en todo lo que hace, me gustan también mucho sus productos, pero nosotros también estuvimos vinculados con Avon, Punky Divas, con la campaña de la presidencia contra la violencia de la mujer. Y me parece muy lindo cómo lo hacen, o sea, todas las campañas que ustedes hacen contra el cáncer con todo, pues es demasiado organizado y demasiado lindo. Entonces, no solamente el producto de la belleza, sino que detrás de la belleza también hay una parte social muy grande. Sí, nosotros tenemos una parte social muy importante, ¿por qué? Mire, nosotros no solo vendemos productos, sino que nosotros tenemos una red de representantes, casi todas son cabezas de familia, y a través de ella distribuimos los productos. A nosotros mucha gente nos dice, pero ustedes, ¿por qué no montan un almacén y venden productos? Así los venden más fácil. Y nosotros les decimos, no, es que nuestra función social es vender a través de ella. Nosotros sí podemos montar almacenes, pero esa no es nuestra idea. Y además de eso, tenemos lo que tú nos cuentas, nosotros luchamos contra el cáncer de seno, y lo que hacemos es enseñarle a todas las mujeres a detectar el cáncer de seno a tiempo, porque si uno lo detecta a tiempo, se salva. Entonces, hacemos todo el tema del autoexamen, repartimos como guías para que la gente se haga autoexamen. Sí, porque muchas veces lo damos de alto, como, ¡ay no, pues no lo haga el médico, no lo hagas al año! Y no estamos conscientes de cuidarnos. Exacto. Entonces, hemos salvado muchas vidas, porque hay mucha gente que dice, mira, yo no sabía que era cáncer de seno, yo no sabía que autoexaminándome me iba a encontrar lo que me encontré, y gracias a ustedes me salvé. O creemos que es para las señoras, muy señoras, que son las únicas que se pueden enfermar. Sí, en este momento tengo una conocida que está sufriendo cáncer de seno y ya tiene 36 años. ¡Wow! Muy joven. Sí. Bueno, y el otro tema que tenemos es el de la violencia doméstica y empoderar a la mujer para que ella sepa que tiene derechos y que puede defender todos sus derechos. Así es, que no es normal que de pronto el marido la encierre o no la deje salir o demás. O sea, eso no es un derecho. Hay tantas violencias, la verbal, la física, la sexual, todas. Entonces, chóquela por eso. No, es que lindo que una compañía tan grande y tan importante se preocupe por la integridad de la mujer. Sí, porque ese es nuestro enfoque también, Caro, de Punky Divas. No simplemente es un programa de televisión, sino que es un movimiento mundial de mujeres que quiere sacar no solamente lo mejor de la mujer, sino ayudarle a darle esas herramientas de sabiduría para que salga adelante. Porque hay muchas que dicen, ¿y yo qué hago en esta situación? En este problema y ahí tenemos que ayudarlas. Entonces, muy rico con eso. Bueno, y una pregunta así ya más personal, así. ¿Cómo está tu corazón? Mi corazón no es... Pues ahí la están viendo, yo no sé, pero allá la están viendo. La verdad, es que solamente la verdad. De 30 países. No, en este momento no tengo novio, tengo el corazón tranquilo, pues rico, si llega alguien. Si llega, pues es el príncipe azul, sí. No, no estoy buscando un príncipe azul, pero sí alguien con quien tenga mucha química y no. Algo que no sea negociable en un hombre. La fidelidad. Muchas personas dicen que es una cosa muy difícil, pero... No, es posible, es posible, es posible, es posible, no me gustan los hombres amarrados, me... Y me gusta mucho como que se hable con la verdad, así sea muy dura, que sea la verdad. Sea transparente, totalmente. Bueno, entonces yo te voy a presentar al sapo Paul. ¿Se lo presentamos o no? Bueno, imagínate que el sapo Paul, pues es verde. Si le das un beso, vas a encontrar, dijiste que no lo querías azul, bueno, de otro color. Verde, verde. Sí, porque yo le ponía que los príncipes azules se desteñían. Entonces no busquemos los azules. No, 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 no. Perfecto, no hay nada, pero el mío es casi perfecto, sí. Ay, es tan lindo. Yo lo besé así también un día como un sapo. Ya llevo casada 13 años. Ah, qué bien. Y no se me ha desteñido. ¿Qué tengo que hacer? Dale un besito, así, al estilo de Ivo. A ver, dime. ¡Tarán! Me cuentan las salidas, ¿qué les pasó? Liz, pero eso incluye algo. Eso incluye algo, dígale que incluye. ¡Incluye yo! ¿Cómo está? ¡A la suegra! Incluyele casa, tiene que ganar a la suegra. Pues soy primera, yo no soy parecida a un sapo, pero se ganó la suegra. Si se gana a la suegra, se gana a lobo. ¡Párate pues! Es que uno recibe la visita, etc. Y pasa a la suegra. ¿Cómo estás? ¡Ay, tan bella! ¡Sentate, querida! ¡Ay, gracias! ¡No me permiten asentar! ¡Nosotros ni se paraban! ¡Male, educados todos! Pero muy querida vos, ¿cómo has estado? ¡Ah, bien! Sí, contenta de verme. ¿Quién eres? Tu futura suegra. ¿Le salgo después del peso del sapo? Está bien pregunto. ¡Ay, me la pide un príncipe! ¡No! ¡No, la suegra! ¡Tengo cara de príncipe! Pero pregúntese formalmente. No, no, ella es la suegra, o sea, la mamá de su príncipe. O sea, la mamá de su príncipe. ¡Ay, mucho gusto! ¡Ay, qué lindo, Pau, no sabe quién soy yo! ¿De qué color es su Darío? Darío, usted le gusta los príncipes azules. No, ella no quiere azules. ¡Ay, entonces, ¿qué color? ¿Qué morado? O dorado. O verde. O verde. Digamos que verde, pues, muy lindo. Pero Darío es estudiado. Estudiado. ¿Botado para la plata? La bota por todos lados. La bota para todos lados. Sí, honesto, dice, cuando uno tiene un barro, se lo describe. Se lo dice, cuando usted se combina mal, también se lo dice. Está muy fea, devolvete. Y muy fiel. Muy fiel, come mucho. Él es fiel a la comida. ¡Ay, es él! Ahora, dame tu número, dame tu número. Yo le di, ¿tenés una foto por ahí? Yo le di, claro, pero yo no me puedo hacerla. No la puedes tomar con el celular. No, ella no sabe manejar celular. Es muy típicoada. Pero, no, 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 no. Mira, si vos te casas con él, si Darío se casa con ella, tenés cosas de Aibon. Aibon. Y quedas bien bonitas. Esas cosas tan buenas. Vean, Navidad. Y le quitan las fotos de... Ah, ya sé, Carolina es la típica que en Navidad toda la familia crema de Aibon. ¿Por qué años? Pestañina de Aibon. Y acá hay que jugar. La mejor amiga. ¿Qué? Se casó. Producción. Muy bien, Canadá, muy bien. A mí, a las seis, a la edad. Usted no debería... No, ella no debería empacar los regalos, porque uno ya sabe que es Aibon. No, no, vamos a ir a un corte comercial y ella tiene que quedar con... Ay, me asustaba. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de Funky Divas. ¿El corte es usted? Sí, que lo montañito. Funky Guest en Funky Divas.